Bueno chicos y chicas, seguimos en Gamer Hispano Seguimos por donde lo dejamos Y seguimos justamente en el puente donde paramos Estamos en Uncharted 1 El tesoro de Drake Creo que era, si era el título Y capítulo 6 Este es el capítulo sexto ya De cantos a gameplays hechos en mi canal Gamer Hispano Lo seguiremos evidentemente todo Y bueno, pues continuamos por aquí A ver que vemos A ver si podemos ver un tesoro, quien sabe Vamos que no me caigo, verá tu Ahí se ve agua Y ya por allí para atrás no se puede volver me parece Si no, chungo, chungo pirungo Pues yo creo que no Aquí ya ha bajado no ir absolutamente nada Pulas ruinas Y bueno, veremos ahora En esta parte que nos espera Parece que por aquí no puedo correr Drake Le cambiamos la camiseta Pero ya la vuelvo a ver Vamos a dejarla así A ver que hay aquí Nada Aquí sí Tesoro, chicos Cáliz español de plata Un cáliz Rasguñado Muy deteriorado Evidentemente Un cáliz, una copa Pero antigua Como si fuese de una misa Pues otro más, chicos A mí me huele que siempre Por aquí a estos sitios Siempre suele haber tesoros Y nada Ayer en el gameplay número 5 Cruzamos ese puente Casi se mata a Elena Por esa tabla que se rompió Y nada Pues no se ve nada interesante Por esta zona Más nada Vamos a mirar por aquí Si hay munición Yo creo que nada más Pero vamos Yo creo que los enemigos Van a aparecer ya mismo Eso seguro Vale, pues Continuamos Por donde los dejamos Me huele que ya los enemigos O vienen O O no sé qué va a pasar Pero Hay que dejarse caer entonces Aquí abajo Vale, pues nos dejamos caer Nos dejamos caer, chicos Elena también se deja caer Y ya por aquí No sé qué puede haber, ¿eh? Ah Allí donde estuvimos viendo Un barco Que estaba aquí Anclado Y Drake Estaba por aquí escondido Para que no lo viesen Y salieron, ¿no? Salieron en el barco Y no pasó nada No hubo tiroteo Ni hubo nada A ver la cámara Vale, aquí no hay absolutamente nada Aquí tampoco Es que quiero probar por si hay cosas Ocultas como tesoros Munición, etc Pero me huele que por aquí Ya va a haber enemigos, ¿eh? Aquí me huele ya Enemigos Y este Drake No es como No es como La señorita Lara Croft Que pegaba unos saltos Tremendos Y unas acrobacias Tremendas Pero bueno Tampoco podemos decir Peras Al horno Y continuemos En este capítulo 6 De Uncharted 1 De Nathan Drake Collection Oh, oh Ya empezamos Aquí ya hay que Tener mucho cuidado Porque va a haber enemigos Y eso va a ser Todo para ti, perro Ya matados Siguiente No No hay más enemigos Ah, qué decepción He visto un tesoro He visto un tesoro Y ¿Eso qué es? Coatí De cola Analillada De oro Cazafortunas Intermedio Chicos Ya tengo otro trofeo más Coatí De cola Anillada De oro ¿Vale? Pues otro Tesoro más Que no sé cuánto 20 de 60 Me queda Prácticamente La mitad O más de la mitad Así que pues Subamos Este pone un tesoro Es emocionante Vale Por aquí arriba No creo que haya nada Se escucha agua Creo que por aquí cerca Va a haber agua Así Y Elena ¿Qué hace, tío? No No Ostras Va a reventar la caja Va a reventar la caja Vamos Me venía Bueno, me ha caído nada Algo distrae, ¿no? Tiene una granada No, a ver si es la pena Tiene una granada Tampullo este Pero bueno Se ha bugeado Se ha bugeado Se ha bugeado, tío Vale, un momento, chicos Un momento no voy a hacer Que me pierda un tesoro Oh, que hay aquí Pero bueno Se esconden bien Esta gente Vale Río arriba Río arriba ¿Qué significa? ¿Vamos a tener que cruzar Un río arriba O qué pasa? No me diga que tenemos que cruzar Con la moto esa Como en los ejemplos anteriores Me costó la propia vida Conducir la moto Río tiene que llevarnos Directos al monasterio Sí, ya, ya Un momento Una munición ¡Qué monasterio! Ahora os recuerdo De monasterio Vamos allá Ya, pues vamos a coger El mierda esta Quiero mirar una cosa, chicos Nada No se puede interactuar con esto Pues nada Sigamos ¿Vale? No podemos ver el monasterio Es que no hay más vaina Esto marea, ¿eh? Ah, por aquí no hay nada No No hay nada Vale También he hecho la A ver, un momento ¿A qué barontes ahora? Uh, que me caigo No se puede bajar aquí No puedo bajar, tío A ver, un momento ¿Y si hago una cosa? No puedo No puedo bajar para allá Tiene que explorar Si había algo ahí Buah, esto es Río arriba Por eso no me lo dice todo O sea, eso va a ser difícil Esto va a ser difícil Ostras Contracorriente Esto se llama nadar contra corriente Ostras Vamos Vamos, Elena Uh, todas son bombas Otra bomba más Se han muerto, ¿eh? Joder, pero bueno Esto se sobra muchísimo, ¿eh? Otra bomba más Otra bomba más Un chaval, un chancudo Pero es que se va para Se va para la bomba, tío Se va para la bomba Vamos Que es increíble, vamos No puede disparar y moverse a la vez Su madre, tío Es increíble, vamos No, adelante Vuelcas No, esta parte se va a volver difícil No, lo siguiente No Por favor, la maque La carretera carmonar Vamos Vamos Atento, atento a Con sinvergüenza Que ven aquí Porque nada Vete todavía con la bomba Mira, me voy a tener un imán Para la bomba Mierda Uh, más bombas, chicos Vamos Vamos ¿Qué hay? ¿En la catarata? Vamos Para arriba, chicos Una bomba Su madre Uy, no es mal que me la como Me la como Está disparada, loca Uy, no me ha dado de milagro la bomba No me ha dado de milagro la bomba Batista Vamos, vamos Para arriba Para arriba Yo con Cuchazo Cuchacitas Cuchazos Ya no me ha dado de milagro la bomba Pero es mal Bueno Para que a ti como me va Bueno, bueno ¿Me ha dado de ahora? ¿En serio? Es que choca con la mierda Es que no puede ser, tío Es que choca con las paredes Y se, y se, y se Y se Bueno, no puede ser Bueno, menos mal que me ponen aquí Me ponen a ver si vio al todo Me cago en la madre No te suelta, no te suelta Me está disparando, tío Es que no, veo que me está disparando Bueno, bueno, otro vez Otro vez Otro vez para la bomba Otro vez para la bomba, tío Está a lo alto, ¿no? Hasta ahí, está ahí Venga, todavía, todavía Ahí está, vamos Esto con metalleta ¿Qué hago una más? Está muy difícil, se parte, ¿eh? Está difícil ya porque Ah, mira, mi helix de puto Que te da más bombas Bombas Especialmente tú vas a comer bombas Sí, sí Hasta luego Vamos, Elena Ya está bien, hombre ¿A qué no se puede parar? ¿Qué va a quedar? Vamos Uy Uf Esto no me huele de que esto no ha terminado, ¿eh? Ahí lo subimos para arriba Ahí lo subimos para arriba Pero esto de manejarlo es difícil, ¿eh? O sea, suquillo ¿Esto te puede hacer para arriba? Uf, qué difícil está esto, ¿no? Uy Otro vez Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo que esto fácil el tono era Me cago en la madre Ay, la puta No, decía yo Hay un barrio y hay más No sé si es seguro Esto es para doblada, ¿verdad? Que es como un coñazo Me cago en la madre Vamos, vamos Que me va a reventar Vamos por aquí Vamos por aquí Está difícilísimo, tío Ahora que hay minas explosivas también Va, están disparando Me están disparando Me cago en la madre Que me está tirando las bombas El que me está disparando Fusilación de esa No Y además me ha reventado una bomba, tío O sea, tío Esto es difícil No, lo siguiente ¿A dónde me coloco yo para subir, tío? Ahí, no puedo Sube, Elena, tío Me la voy a matar Me la voy a matar Vamos Uno menos Uh Uh, la cámara Entre la cámara hay Uh, uh Vale, estoy Esto está animado, eh Está animado Aquí tiene que haber uno Que me ha disparado antes Esto Me voy a ir allá por atrás Me cago en la madre Sí, tú Creo que se Puedo aparcar ya, tío Uff Bueno, bueno Que me va a reventar Tú me está disparando Me cago un monstruo franto Tu padre en vinagre Ah, tú Ah, tú La tomo por saco también Es de Afreir Sparraguinis Chaval Afreir Sparraguinis Vamos para arriba Oye, a ver si termina ya esto Que es difícil No, lo siguiente Uh, vamos Esto es todo la macra serpiente De No sé ¿A dónde llegamos? No sé Parece el río Mississippi Ah, pero voy a crecer aquí, chicos Pero voy a crecer aquí Pero un momento Quiero explorar una cosa Ah, vale Aquí no sé Vale, uy, 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 uy Vamos Aparquemos ya Ya es hora de aparcar, chicos Es hora de aparcar Gira, gira el Nathan Uff Esto es difícil, ¿no? Lo siguiente Esto parece que era un molino de agua Antiguo Pero lo han destrozado Una catarata Por ahí donde hemos venido Otra catarata Está muy bien hecho el juego La verdad que está muy bien ambientado Muy bien ambientado, chicos La verdad Este juego Y eso que es el 1, ¿eh? Todavía no hemos jugado al 2 ni al 3 Y estamos jugando al 1 Y se supone que este es el más aburrido De todos los 3 Por lo que dicen la gente, ¿eh? O sea que Todavía quedan bastantes cosas Y me está gustando el 1 O sea, si me está gustando el 1 Seguro que los demás me gustan Vale, un momento, un momento Aquí no habrá tesoros, ¿no? No Si no brilla nada, no hay nada Ok Patona Ah, sí Ahí es para ir Vaya ahí Perros Ah, que hay más Hay más payasos aquí, ¿eh? Vale Aquí no hay nada, ¿no? Si no brilla nada Chicos Significa que no hay tesoros Hay que estar atentos Si brilla algo Pero me huele de que por aquí Puede haber tesoros, ¿eh? Ocultos Vale Y esto aquí no ha acabado Evidentemente Esto parece que Aquí hay más cosas, ¿no? Lo que pasa es que por aquí A ver, a ver Me parece que hay algo ahí Si voy por aquí no pasa nada, ¿no? No hay nada Hay que explorar toda esta zona Porque en la nada puedo ver Tesoros, ¿no? Vamos a poner un triangulillo Se podrá nadar Si caigo ahí Yo creo que no No, no brilla nada Por ahí no habrá tesoros Vamos a bajarlo de otra forma ahora Uh, tesoros Nada, aquí no hay nada Vale Aquí me huele a mí Que va a haber una emboscada De Tres pares de narices Vale, esta parte No brilla, ¿no? Pues nada, avancemos Si me pierdo algún tesoro Ya lo sabré Cuando lo rejuegue O lo que sea O Por alguna videoguía O lo que sea Tenemos Que hay aquí Nada, ¿no? Esto parece unas escaleras Que suben para arriba Un momento, chicos Pues aquí va a parecer Que brilla algo No, pues no brilla nada Vamos, Elena Sube ¿Dónde estás, Elena? Elena 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 Oye, este se ha perdido Se ha fumado O ha subido para arriba No sé Vamos para arriba Me huele a emboscada gorda aquí Hasta derecha ¿Quieres ir más despacio? Podría haber algún matón de Eddie Delante Vamos, dejamos a esos payasos Atrás hace siglos ¡Oh, Dios santo! Es asqueroso Ojalá tuviera mi cámara Entonces, ¿qué? ¿Los españoles pusieron trampas En la isla Para proteger su oro? Esto no lo han hecho Los españoles Mira bien Esos pinchos Tienes que estar de broma Es de nuestro avión Espera Esto no tiene sentido ¿Por qué iban a poner trampas Cuando sus propios hombres Andan pululando por toda la isla? No lo harían Algo ha estado aquí Desde que saltó la trampa Algo O alguien Espera ¿Crees que... Oye, ¿es eso? ¿O ir qué? Nada Yo no escucho nada Nada Espero que no haya monstruos Nos están vigilando Sí, ¿sabes qué? Probablemente no sea nada Salgamos de aquí Antes de que nos topemos Con lo que quiera Que haya estado Mordisqueando a este tipo Uh, qué mala pinta Tíos Pero que no sea un dinosaurio O algo por el estilo Porque vale Si hay algo raro de eso A ver Bueno, aquí no veo yo Tesoros, ¿no? No Aquí no veo tesoros Posiblemente Hay que tener más trampas Hay que tener cuidado Aquí hay algo ¿Qué es esta, tío? Ahí lo usi No sé, tío Prefiero más la usi, tío Es que tiene más cadencia Nada, chicos Aquí no hay más nada Vamos a ir arriba ya Que avancemos Que para allá no hay nada Nada No brilla nada No hay tesoros Vale Tenemos que ir para allá Para ese torreón Parece como un santuario ¿Verdad? Un santuario Vamos para allá, chicos Ha empezado muy difícil Esta parte, ¿eh? Sí Aquí Uh, parece un soldado De élite, ¿eh? Ey, Elena ¿Qué estás haciendo? ¿Ah, sí? Yo creo que no Yo creo que Estoy por atrás, ¿no? A ver, sinvergüenzas Estos son los más mejor armados, ¿eh? Estos son mejores que los otros Me parece a mí Pues van con casco Van con... Echale con antibalas Con más cosas ¿Qué haces, Elena? Ponte cacha aquí Ostras, Dios Que buena Buena, buena, Elena Buena, buena, chica Dura más porque van mejor equipados Eso no era lo que le gustó Román y Navarro No andarán muy lejos Si han dejado sus perros En la puerta Ah, Román y Navarro Que son compañeros O son de un equipo De fuerzas especiales O qué Quisiera saberlo Pero bueno Creo que también salen En el El Charter 4 Esos dos Román y Navarro Bueno Esto vamos para arriba Vale Recuerde que por aquí Pueda haber tesoros, ¿eh? Tío Es que me dejo Otro un tesoro Y ya Me enchafa Ya va a cambiar Todo para mal, ¿sabes? Bueno, es normal Que al principio Se me olvide algo ¿Eh? Se me olvida algo No sé O deja atrasar Algo, claro Uh, uh Que atrapen a Sullivan Ni siquiera sé Por qué lo han traído No se puede confiar En ese cabrón ¿Cómo me han dicho, tío? Qué trucaje, ¿no? Ahí va eso, Barros Hasta luego Hasta luego, Pampilón Ya está Ya está Pero es que Vale Me jugó mucho, ¿eh? Oh, estos son muy buenos Estos son muy buenos, ¿eh? Ya son tiradores de Pero ¿qué está haciendo Elena, tío? ¿Qué está haciendo Elena? Que no me hace nada, tío No Eso es con las miras, tío Ahora sí, Elena Dispara Elena, ayúdame, tío Joder Son mejores Elena Vas a echarlo abajo, tío Hombre Me la dejas a mí solo Vale Voy a tener que cambiar de arma, tío Es porque Sí Me he quedado sin Sin AK Un momento Un momento que puedo ver algo por aquí Si hay algo que brille hay un tesoro A ver A ver A ver No, voy con la AK La AK me gusta La AK 43 47 Aquí no hay nada, ¿eh? Ah, sí, sí Hay algo Hay algo ¿Qué es esto? Ah, munición de pipa Bueno, nada No me interesa Son ventanas de vidrio Aquí hay algo Ya lo sé, yo también Uf, pues sí que Sí que da mala espina Esto es ok, chiquillo Pero bueno, que de Chia, eso está plagado de Hijos de Mira, vosotros que ¿Seis aquí campeando, chiquillo? Ahí ¿Dónde estáis? Hasta luego Aquí hay munición, tío Tiene que haber munición En esta caja Sí, suele haber munición Pero no sé por qué Vale, vale Que disparen, que disparen Que disparen Que yo me muevo por aquí Vale Venga Sí, dispara, dispara Mira este ¡Bam! El otro también lo doy No te da No te da, no te Que vas a comer plomo Por todos lados Vamos, chicos Munición Uh, una escopeta automática A ver ¿Ahora dónde tengo que tirar? ¿Para acá? ¿Más disparo? Mira, dispara, dispara Ven, mira, tía Distrae vos algo, tía Y se ha ido más ahí arriba, ¿no? Oh, que hay ahí Que hay ahí Perfecto, perfecto Son de las fuerzas especiales Vamos a las fuerzas especiales, perro No ¿Estás atrapado? ¿Odysh? Yo creo que no Eso me entra bien Vamos a por culo ya, hombre Siguiente A Frey y Sparagini Me han dicho Perfecto Se tiró un tiro entre ellos Sé que son unos inútiles Ostras, tío Por aquí tenemos ¿Hilena? ¿Dónde está Helena, tío? Oye, Helena Deja de arrascarte el shishi Que tenemos cosas que hacer Ya habrá tiempo de arrascarse un poquito más abajo Pero Pero ya Sube para arriba Ve, ve Ah, aquí no se puede subir Ah, sí se puede subir Ostras Pero aquí no hay tesoro, ¿no? No creo que aquí haya tesoro No me dejaría subir para arriba No, no me deja subir para arriba ¿Vale? Pues nada Vamos a subir por aquí Y no nos deja Vamos que nos vamos Allí, ¿dónde? ¿Aquí? Aquí, allí Voto va a ti Pero esta Un momento, chicos Es que me tengo que reír Elena no sé qué está haciendo la Elena, tío ¿Esta puerta se puede abrir, tío? Vale, esta Elena Venga, Elena, hija A ver Aquí me han puesto toda una cosa A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Ha que llegar de arriba Supongo, ¿no? Vale, vale Entiendo Ahí arriba Perfecto A ver, ¿eh? Agárrate Vamos A ver Ah, vale Es para allá Ok Vamos No, no Para atrás Y ahora para el lado No, no Para allá Uah, qué Uah, qué buena Tercamos la valla Chicos, voy a ver una cosa Ahí no brilla nada, ¿no? Vale No hay tesoro ahí Vale, vale, vale No me fío No me fío ni de mi sombra, tío Uh, esto está totalmente derruido, tío A ver, ¿qué hay aquí? No Vamos ¿Y para allá? Aquí me huele que hay tesoro oculto, pero bien oculto, ¿eh? Ahí, ahí, ahí hay uno Ahí brilla Hay un tesoro Ja, ja, ja ¿Y cómo llego para allá? Ah, chaval Ya decía yo, ¿eh? Bueno, daremos la vuelta A ver si podemos Eso Eh, obtener tesoro oculto No os preocupéis Acabamos de llegar al santuario este Vamos allá Uh, esto me huele a mí A A trepar y trepar y trepar, ¿eh? Ese sonido que suena ¿Qué es, tío? Y Elena no está aquí, tío Es que A ver qué hay aquí Uh Uh, vamos ¿Qué hay aquí? Nada, ¿qué? No hay nada, tío Como no me tenga que tirar para abajo Que puede ser, ¿eh? Que puede ser que tenga que tirar para abajo Porque aquí no hay Ya Ya hay nada No sé ni dónde va Para allá hay un tesoro Que se ha visto brillar algo Creo que voy a tener que dejarme caer, chicos Sí Obviamente Porque si no te he sentido Ah, mira que hay aquí Que hay aquí Otro tesoro Y esta es la cruz De plata Con joyas Vamos Que nos Vamos Oh, yeah Otro más Otro tesoro más para sacar No se puede decir Que no estoy haciendo absolutamente nada En este gameplay Porque estoy avanzando Y consiguiendo cosas Importantes Me dais mi corazón, chicos Que esa vara hay que derrumbarla con Eso ¿Vale? Elena Ya puedes entrar Pero Más munición Perfecto Aquí tenemos que avanzar Aquí Yo cojo eso Mientras tú sujetas la puerta Vale Venga, Elena Tú puedes ¿Estás listo? Vale Sí Con cuidado Dije con cuidado Todos juntos Temeas de risa Todos juntos Temeas de la risa Es que voy a poner a cubierto Me huele a mí esto A emboscada gorda Mierda No Otro cubierto Otro cubierto Otro cubierto Ay, otro tesoro Palillo de dientes De plata Ay, palillo de dientes Y más palillo de dientes Es una garra De plata Ay, no puedo No puedo No, me van a matar Me van a matar Me van a matar, tío Joder Franco, Franco A tomar por saco Freire, Sparagini Es lo que vaya a hacer, perros Ay A tomar por saco La primera vez Que utilizo una Franco ¿Eh, chicos? En este juego A tomar viento Siguiente Una última bala ¿Quién quiere una bala en la chota? Una bala en chota La chota en la cabeza ¿Quién quiere una bala en la chota? Ah, sí ¿Y tú quieres una bala en la chota? Perfecto Yo te daré Una bala En la chota No, no Aquí Eh, Elena La verdad que Hostia, tío En general no está haciendo absolutamente nada, tío Por aquí, por aquí Es que tenemos ese que está En la ventana, tío ¿Dónde veis vosotros? ¿Dónde veis vosotros? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Vosotros pensáis que me lo habrás expulsado? Mientras que estáis haciendo lo que queréis No Ingenuidad Venga Gastamos una bala Debe haber un capullo eso en las ventanas Que vamos a eliminar Evidentemente con un francazo Es lo seguro Una sniper en la chota Ya veréis Ya veréis que sí Mirad, mirad Toma, ahí estás tú Muerto Cuidado Hay que esconderse aquí Ay Qué bueno Vale, vale, chicos Es que eso No Eh Por el otro lado, por el otro lado No, me está reventando No No, no, tú no Sí, qué asesores Me está muy complicando bastante Pío, la munición que había aquí ¿Ha desaparecido o qué? No, tú sí, quillo Sí, 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 sí ¿Dónde vas, perro? Ahí viene la munición Mi arma Me lo siento en la munición Sí o sí Vale Chicos, un momento No, no, no voy a coger Munición tengo que coger Sí o sí Eso seguro ¿Y qué hay? Dos balas de... Hay otra Ahí hay tesoro o armas Uno de dos Ahí tiene que haber tesoro o arma O munición Más tesoro, chicos Más tesoro Cáliz español de oro Tenemos el de plata Y ahora tenemos El cáliz De oro Igualmente rasguñado De malas pintas Y cáliz de oro Obtenido En enchante Uno Más tesoro Estamos haciendo Vamos De todo Aquí ¿Dónde que se van a quedar? Un momento Ah, armas Vale Por aquí es donde hemos venido nosotros ¿Aquí qué hay? Por saber Por saber Nada Me parece que no es un mundo abierto Si fuese esto Un mundo abierto De enchante Un mundo abierto De enchante Madre mía Voy a mirar por esta zona A ver si me ha dejado algo Sin coger o sin explorar Evidentemente ¿Y esto? Oh Mira Otro tesoro Chicos Esto es el coatí de cola anillada De plata Tenemos el de oro Y ahora el de plata Al revés que el otro Antes era el cáliz de plata Después el de oro Y ahora al revés De plata Y después de oro Vale Bueno, mal Tesoro y tesoro No me estoy cansando de coger Vamos Estoy completando cosas De 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 enchante Se puede Voy a decir Y Ya Nada más por aquí Está bien ambientado El juego La verdad que está bien Lo que pasa es que Este no corre mucho Que digamos No Ya me voy a Para acá Es que le das Sin querer Una vez que le das A Ah no Menos más He cancelado Cancelado ¿Qué hay aquí? Un lanza Un lanza Granadas De hecho Bueno, puede venir bien Va a reventar ya De un tiro A los miserables Hecho Vale, aquí arriba Puede que haya algo Chicos Un momento Quiero probar Quiero probar Todos los rincones De esta plataforma Porque no quiero dejarme Nada Imaginaos que hay un tesoro Aquí puede haber un tesoro Ah, pues no Que trabajaba en un pequeño bar En Filipinas Tenía una sonrisa Que te derretía el corazón Pero eso sí Tan pronto te amaba Como te clavaba un puñal Como se la pegaras Era una mujer muy menudita No me diría más de metro y medio Me llamaban la hilandera Porque tenía Cállate de gestorio Ya nos has contado Esa historia mil veces Sí, supongo que sí La memoria me va fallando Además ¿Por qué estás tardando tanto? Bueno, quizá no te hayas dado cuenta Pero la mayoría de estos libros Están medio podridos Vale, pero date prisa El jefe te está esperando ¡Eh! ¡Ahí arriba! Hostia, nos han dicho ¿Qué tenemos que hacer? ¿Matar a todo el mundo aquí? ¡Ostras, Petri! Pero bueno Mira este, mira este ¡Oh! Punto a cubierto ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ese te que me va a pegar un francás! ¡Ah! Sí, sí, agárese a la cabeza ¡No! ¡A otro lado! ¿Cambio de arma? ¿Quieres cargarla? ¡Me mata, tío! ¡Es que tarda dos años en cargar, tío! ¡Me cago en la mata, tío! ¡Dos años en cargar, tío! ¡Ah! ¡Es increíble, tío! ¡Ah, va! ¡Pipa, pipa! ¡No! ¡No lo deje pasar! ¡Ah, pues saco ya! ¡Espera que merezca la pena! ¡Mira el chaval! ¡Hola! ¡Hasta luego! Uy, no sé ni como le he dado No Está destrozado eso La física de este juego también está bastante bien, eh Por enseguida Si puedo reventar aquí No, como enganche, ahí está, eh Ahí va eso, no lo he tomado nada Luego, luego ¿Qué se tiene aquí? Ostras, pedre Da la cara, hijos de perra Hasta luego Uno menos, uno menos En ella no sé lo que está haciendo Otro menos Mira esta munición primero Como es altamente explosiva Pues aprovecho eso ¿Dónde estás, miserable? Están por abajo, están por abajo Vale, ahora sí Cogemos la M17 Esta, la M30, ¿cómo se llama? Sí, sí, ahora vas a morir, tranquilo Antes No Vamos a por abajo ya Venga aquí, hombre Me han reventado No El cabrón No le vas a ganar ¿Dónde está, tío? ¿A dónde iba? Sinvergüenza Hasta luego Vaya Ya era hora de que aparecieras Bueno Te veo muy bien para ser un cadáver Al final te has reído a la chica, ¿eh? ¿La chica? Eh Si no fuera por ella No te vendrían a rescatar Si es que esto es un rescate ¿Qué quieres decir? Tienes que admitir, Sully Que esto es muy raro Sí Das información a esos tipos Y milagrosamente apareces vivo Ostras, tío Espero que no te vienes aquí a nivel Porque Quedaba un tesoro arriba No sé si lo recordáis No, pensé que fueran a seguirnos Sully Ya estaríamos en casa con el tesoro Si hubieras mantenido la boca cerrada por una vez Y tú podrías haberme tomado el pulso Antes de salir corriendo y darme por muerto Bueno Eso ya no importa ahora Vale ¿Y cómo es que estás aquí de pie vivito y coleando, eh? Ja, ja No te lo vas a creer ¿Ah? Ni hablar ¿El viejo Francis fue quien se llevó el balazo? Sí Sé que eso solo pasaba en las películas Ah, bueno, pero duele de la hostia, te lo aseguro Seguro Bueno Cuando se dieron cuenta de que no estaba muerto Convencí a Roman de que no encontrarían el tesoro sin mí Y les llevé por el sitio equivocado Mientras esperaba que aparecieras ¿Y dónde están ahora? Les dejé siguiendo una pista falsa Al otro lado del monasterio No son muy listos Mira Drake lo tenía todo pensado ¿Ves? Es el símbolo con el que los españoles marcaban sus criptas secretas El tesoro Está escondido justo aquí En este monasterio Si encuentras el símbolo Encuentras la cripta Tenemos todo lo que necesitamos Aquí mismo Todas las pistas nos llevan hacia el tesoro Podemos conseguirlo, tío Bueno Ahora no os pondréis el plan, amigotes Y volveréis a dejar tirada la checa, ¿verdad? Que no se te pase por la cabeza, Zully Tiene un derechazo que no veas Lo recordaré Un derechazo Bueno, ahora qué pasa En esta habitación hay más de lo que parece Estoy seguro Voy a mirar Qué puedo ver aquí Es verdad Hay algo en estas estatuas Ah, un puzzle Un puzzle, chicos Esto me huele a puzzle Cabra, águila, león, ángel Ostras Vale, esto es un puzzle, chicos Así que ¿Dónde vamos a abastecernos? Y todas esas cosas, ¿vale? Porque, sí Está bien Hay que Después de tanto derroche Demolición Coger todo lo que vemos Vale ¿Qué hay aquí? Vale Saltamos aquí Vamos allá Mantener Vale Ah, la puedo empujar, ¿no? Vale Así no es El ángel ¿Cómo es esto, tío? Luque Norte Vale Norte Estoy moviendo el ángel, ¿no? Este es el ángel A ver ¿Y ahí? Es que no tengo ni idea Es que no tengo ni idea No Vale, entonces ¿Qué quiere decir esto? El ángel mira al águila El águila la cabra Y la cabra el león A ver Vale Ahí Ya Vale Y ha hecha al león ¿No? Miren el diario de nuevo No sé No sé Es que no entiendo muy bien Este A ver Vamos a ponerlo así Y después vamos rotando A ver ¿Y el león? A ver No entiendo bien este puzzle, chicos No entiendo bien este puzzle, ¿eh? Ángel, águila, cabra, león Ah, el norte Vale, vale Norte Vale, vale, vale Creo que voy entendiendo A ver El ángel es el norte John Es el este Ah, vale, vale Luke Luke es el zur Vale Ya entiendo, chicos Ya entiendo esto Esto es el zur Pues El zur Creo que es esto, ¿no? Y esto Este es el león, ¿no? El león Es al norte ¿No? ¿Me escucho? Pues ahí, ¿no? A ver No sé Si es esto del norte No tendré que cambiarlo ¿El águila, qué es? El este, ¿no? El John es el este Entonces este tiene que mirar al este ¿Ahí? ¿Puede ser? ¿Vale? Creo que voy a mirar al este Es que no tengo ni idea Y este es el ángel ¿El ángel qué es? El norte Que es para adelante No, digo yo Es que yo no sé dónde mira para allá Es que yo no entiendo esto Vale, el norte Vale, el norte Ah, vale, 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 vale Las coordenadas son norte Lo voy entendiendo Lo voy entendiendo El norte John Sería el este El este es Para allá Va bien Este está bien Y Este es el Cabra La cabra que es La cabra es luz Que sería el oeste El oeste es Para Ah, falta el león Vale, el león Que es para el otro lado Vale Chicos, falta este Atento, es Uno Dos ¿No? El león Es El sur Sí, es el sur El sur está bien En puesto Yo creo que está bien A ver Creo que está bien Chicos Yo creo que está bien Yo creo que está Bien Porque Cada una De las estatuas Está puesta en su O es que es al revés No lo sé Es que tampoco tengo Mucha Mucha idea de hecho Bueno Queda un 10 minutos Para el gameplay Que termine A ver si puedo Aquí hay que hacer algo Tíos Es que ya Más No sé A ver Saltemos Ay, Dios mío Vale Este es el ángel El ángel dice Es el norte El norte El norte Y está apuntando al norte A ver Vale O a menos que sea al revés Vamos a poner al revés Vale Ahora saltamos Digo yo Digo yo Y ahora este ¿Aquí? Es que si No tiene sentido Vale Una Y dos ¿Qué más falta? Están todos mirando Para el frente Es que están todos Mirando para el frente Mira, mira El águila Mirando Para allá El águila es John Que sería El este John El este Es que chicos No entiendo Este puzzle Voy a tener que mirarlo En Youtube Entonces Porque es que No lo entiendo Es que no entiendo Esto No entiendo No lo entiendo Son las coordenadas Y no me dan pistas No sé No me dan pistas Tío Es que no sé No lo entiendo Creí que había entendido Pero lo he puesto Como he mirado Y no Es que no entiendo Tíos No entiendo Nada Que si He hecho un puzzle Es que no lo entiendo Algo tiene que pasar Pero no sé Lo que tiene que pasar El león Este está para allá Este está para allá Este está para allá Estos son vueltas espaldas Pero bien o así Vamos No me dan Ninguna pista John Luke Norte Nortring No lo entiendo No lo entiendo Dios No entiendo bien Este puzzle Chico Voy a tener que dejarlo Por aquí ¿Vale? Porque es que no lo entiendo No lo entiendo Creí que ir a girarlo En la misma dirección Para adelante Y ya Pero no Es que no No sé si hay que hacer Algo más Es que no sé Mira para acá Entonces Si no pues Los dejamos por aquí En el siguiente gameplay Lo miro Y ya está Básicamente Es que no entiendo Ah mira Aquí hay algo Ah De aquí Donde yo vine antes ¿No? Sí Aquí es donde yo vine antes Aquí hay que hacer Tío Es que no lo entiendo Aquí hay que hacer algo Un cuadro De ruido Nada No hay nada más Dios Es que Ah Granadas No puedo Granadas Ok Chicos pues No sé La verdad Estoy en blanco No entiendo bien El puzzle Dios Yo creo que ya lo he hecho ¿No? El puzzle ¿No? Si doy la vuelta ¿Qué pasa? No Te tengo que abrir Una puerta O algo No sé No lo entiendo Es que no lo entiendo No lo entiendo Chicos Bueno pues Como no lo entiendo Paso de perder tiempo Lo dejamos por aquí En el siguiente gameplay En este sexto Ya terminamos por aquí Y en el siguiente Lo intentaremos Solventar Solucionar ¿Vale? Porque no No entiendo bien Este puzzle En el cual Aquí dice Que hay que poner Las estatuas En En un orden ¿No? El ángel En el norte John El este Luke El zur Y el León Que es la cabra Bueno el león ese Es el norte O lo este No el oeste Son coordenadas Castigos Pero es que no me da Este es el norte Pero es que no Es que no pasa nada Esta es la especie de cabra La cabra o La vaca Que sería Luke Ah el zur Este es el zur Vale Entonces Será esto A ver A ver Este cual es El ángel ¿No? Este es el león El león Quiere mirar Al nor A lo oeste ¿No? Es que no lo entiendo Tío El águila John John es El este Y La trilena Se aburre ya Esto me voy a aburrir Porque es que esto No lo entiendo Nada Toma por culo chicos Toma por culo Vamos por aquí En Gamer Hispano Dejamos aquí En esta especie De puzzle De El águila El león Y la cabra Y su madre En vinagre Porque no entiendo Absolutamente Nada Y nada Sexto capítulo De Uncharted 1 El tesoro de Drake Lo dejamos por aquí Casi una hora de grabación No es para poco Hemos llegado aquí Hemos conseguido Muchos tesoros Como menos 3 o 4 Y bueno Hemos avanzado bastante Así que Dejamos aquí Hemos visto aquí A Sullivan Que se llama Navarro O Sullivan No me acuerdo el nombre De ese hombre mayor Y Elena Y estamos los 3 aquí Que no sabemos Ni como avanzar Así que Lo dejamos en Gamer Hispano Y en los siguientes gameplay Solventar Saber Cómo se Soluciona Este puzzle Extraño puzzle Que me ha dejado Totalmente Atascado ¿Vale? Totalmente Atascado Así que Me despido En Gamer Hispano Dejen like, comentar Y suscríbanse Los que les guste la serie Y nada más Nos veremos en los próximos capítulos No se lo pierdan Porque el espectáculo Está garantizado Y más que eso Seguro Hasta luego Gracias Capítulo 6 Terminado Pero continuaremos en la siguiente No lo perdáis Hasta luego Deu No lo perdáis 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 No lo perdáis